Fui a nacer donde no hay nada Tras esa línea que separa el bien del mal Mi tierra se llama miseria Y no conozco la palabra libertad Fui secuestrado en una guerra Torturado y preparado pa' matar Me han convertido en una bestia Soy solo un niño que no tiene identidad Me han obligado a disparar Me han enseñado como a asesinar Me han obligado a mutilar En un infierno terrenal Hey no, tu indiferencia no tiene perdón ¿Quién te roba el corazón? No te levantes del sillón Hey no, tu indiferencia no tiene perdón ¿Quién te roba el corazón? Apaga la televisión Apaga la televisión ¿Quién te roba el corazón? Soy una máquina de guerra ¿Quién te roba el corazón? ¿Quién te roba el corazón? No te levantes del sillón Hey no, tu indiferencia no tiene perdón ¿Quién te roba el corazón? No te levantes del sillón No te levantes del sillón a mutilar, en un infierno terrenal. Hey no, tu diferencia no tiene perdón. Quien te roga el corazón, no te levantes el sillón. Hey no, tu diferencia no tiene perdón. Quien te roga el corazón, apaga la televisión. ¡Suscríbete al canal!